Vamos a dejar hablar a la doctora de esta obra, yo nada más que hago una brevísima introducción, a hablarnos de su publicación, yo creo que muy hermosa publicación, la que era una publicación desde el punto de vista formal muy agradable, de calidad, que se llama Establecimientos para la Exhibición y la Lenta de Objetos Artísticos en Asturias entre 1918 y 2005. Los aquí presentes yo calculo que pienso, seguro que todos conocen a Juan Carlos Aparicio, pero no sé además decir alguna cosa, resaltar alguna cosa, algún aspecto de su biografía. Hace muchos años que lo conozco y que lo veo peleando con libros, con documentos, tantos años que te veía por la biblioteca universitaria, siempre consultando cosas y trabajando, o sea que lo lleva en la sangre casi desde pequeñito, seguro desde mucho antes de percibir por la biblioteca. En estos momentos es profesor, ayudante doctor de la Facultad de Filosofía y Letras en el Departamento de Historia del Arte. Le dirigió la tesis, que es el origen de este libro, Javier Barón, que es miembro de Número de Estarreal del Instituto, y bueno, pues no voy a hacer aquí una información detallada de su biografía intelectual, pero sin decir que fue premio extraordinario de doctorado, disfrutó de diferentes becas y ayudas y contratos para la realización de trabajos en museos asturianos, en instituciones asturianas o en fundaciones asturianas, bueno, desde Campo Arunfádez, por ejemplo. Y ha sido comisario de muchas exposiciones, también sería largo nombrarlas aquí, pero esto lo compagina todo con la crítica de arte desde el año 2004 y sigue siendo y es miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte y del Grupo de Investigación de Avergú, también en estos momentos, en su condición de profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, forma parte del equipo de canal de la misma y es el responsable de las actividades culturales, si no me equivoco, pero que sea así, ¿no? Y sin más preámbulos, le doy la palabra al autor, que es al que viene a hablar, aquí en su obra, y ya tienes la palabra. Quiero decir, perdón un segundo, que esta es una obra que teníamos que haber presentado el año pasado, es una obra publicada en 2020, pero por las razones que no necesitan explicación, pues la estamos presentando a estas alturas de 2021. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, encantado de estar aquí, muchísimas gracias al Real Instituto de Estudios Asturianos, a todo el personal del Real Instituto, que siempre, la verdad, han sido muy colaboradores, en la biblioteca, el archivo, y bueno, todo el personal de administración, y bueno, pues siempre me siento aquí como en casa, desde luego, ya desde pequeño siempre disfruto mucho de las conferencias aquí. Y bueno, sin más, voy a hablar del tema, voy a dividirlo en dos partes, en la primera me voy a ajustar más a... Bueno, este libro es el resultado de una tesis doctoral de unos 10 años de duración, un estudio de conjunto, y bueno, primero me voy a referir a lo que comporta el libro, a qué se refiere, y después voy a hacer un recorrido por la historia de los establecimientos, es la otra parte, porque esto es la décima parte de la tesis doctoral, realmente, fueron unas 1.500 páginas, con 5.000 y pico notas, muchos años de archivos, que es lo que más me gusta, de bibliotecas, de museos, buscando esas informaciones para recomponer una historia de conjunto. Voy a poner muchas imágenes, algunas en poco tiempo, pero bueno, el trabajo tiene su origen en aquel tercer ciclo que había antes, en el programa de doctorado, el que además, un programa de doctorado, que era arte y artistas en la sociedad y en el mercado, que yo creo que se ajustaba mucho a lo que luego fue mi línea principal de investigación, y bueno, que fue en 2004, y después, ese mismo año, registré este tema de tesis, que me ocupó durante una década, y que iba compaginando, pues, en buena medida, con una larga estancia en el Museo Casa Natal de Jovellanos, donde, pues, se estaba conformando un centro de documentación, documentación, asociado a la biblioteca, el centro de documentación Antonio Martín, y bueno, pues, también me vino muy bien, pues, porque yo ya manejaba muchos de los materiales, los efémera, que son fundamentales para recomponer estas historias, estas historias de conjunto. Entonces, en primer lugar, bueno, simplemente primero unas pocas ideas sobre el trabajo, y después ya voy a poner solo imágenes, rápidamente, bueno, se ha tratado de hacer una historia del comercio artístico, pero no en exclusiva, sino en el ambiente, en el que se genera, y, pues, sacar también todos esos datos referidos también a los promotores, ¿no? Realmente es la escena artística la protagonista del trabajo, y bueno, se trataba de, bueno, de componer una historia de conjunto de más de un siglo, realmente más, porque se tratan todos los antecedentes, y no solamente las galerías, sino todos los espacios expositivos, promocionales, exposiciones importantes, se da cuenta de miles de exposiciones, y bueno, pues, hay infinidad de fuentes como iremos viendo, ¿no? Bueno, se trata, insisto, de hacer un dibujo del circuito artístico, y, bueno, pues, había algunas aproximaciones parciales, pero no una historia, ya digo, tan amplia, algunas que veis ahí en la historiografía, la última en relación a varios trabajos, por ejemplo, de Natalia Tielbe y de Julia Barroso, y bueno, el contexto español en el que se inscribe esto, que es, ya digo, una historia de conjunto que ya tenemos respecto al austuriano, pues, ya había algunos estudios sobre Castellón, Barcelona, sobre todo Cataluña, y Barcelona en particular, o, bueno, el caso de Madrid es muy pobre todavía, claro, a ver qué se pone, si a mí me llevo 10 años, ponedse a recomponer la historia de las galerías y establecimientos que hubo en Madrid, bueno, tenía que ser un equipo enorme para hacerlo, hay algunas aproximaciones, como las que hizo Paloma Larco, o Aurora Fernández Polanco, ¿no? Bueno, también ha habido estudios monográficos sobre algunos de los, algunas, muchas mujeres de las galeristas, o de los establecimientos, aquí tenéis algunos de ellos para que veáis un poco el asunto por dónde va, muchos de ellos entre los años 90, y 2000, con algunos importantes precedentes, como los textos de Cirici sobre Joan Prats, o de Jardí sobre Dalmau, y, bueno, pues ya digo, varios de estos grandes galeristas, fueron objeto de tesis doctorales, ¿no? Bueno, el estudio, bueno, además es que cada uno de los establecimientos los estudió de manera individualizada, atendiendo a lo que era la estructura empresarial, la arquitectura, el interiorismo, los expositores, los tipos de exposiciones, la imagen corporativa, las publicaciones, luego tuve que proporcionar todo eso en un estudio de conjunto, pero yo había trabajado cada uno de los objetos por separado, no en función del conjunto en primer lugar, ¿no? Entonces eso generó un trabajo todavía incluso mayor, o sea, que tengo ahí material. Y, bueno, también se trató de perfilar cómo había sido la evolución del perfil del galerista, y no solo están los espacios principales, sino los que son de segunda línea, incluso los comerciales, para entender también el contexto, se hicieron listas de multitud de listas de establecimientos que no existían, se trabajó, ya digo, sobre datos de aperturas y de cierre, que no son tan fáciles de conseguir, y, y bueno, pues mucha prensa, pero con mucho cuidado, porque la prensa hay que, hay que seguirla con mucho, con mucho cuidado, porque hay muchas veces errores, ¿eh? Y, bueno, siempre procurando combinarlo también con un trabajo, por supuesto, de campo, en la medida de lo posible, porque, damos cuenta de que luego lo veremos, es una historia de apariciones y desapariciones, hay galerías que duran, un año, y a lo mejor lo importante ha sido una exposición, o un espacio, o una publicación, hay otras que han tenido un desarrollo de 20 años, o de 30, y imaginemos cada una de ellas, ¿no? Luego veremos el número de establecimientos que salieron, ¿no? Los archivos, hay algunos, unos pocos archivos de esas galerías, la mayor parte de los archivos de empresa, ya en general, en España, no, bueno, ahora empiezan a atenderse un poco, pero, aquí hay alguno, en el RIDEA, en el Archivo Histórico de Asturias, pero de este tipo de empresas, es difícil, ya digo, acceder a este tipo de informaciones, pero, bueno, hemos, ya digo, multiplicado el número de fuentes, en la medida de lo posible, no solamente nos referimos al caso asturiano, sino lo contextualizamos, por supuesto, en el contexto general, y, además, pues, también he hecho incursiones en el galerismo madrileño, por las relaciones, con asturianos, o asturianos que van a trabajar allí, las bibliotecas, por supuesto, ya digo, los fondos hemerográficos han sido muy, muy importantes, ahora me referiré, y luego, por supuesto, las entrevistas, los testimonios directos, de algunos de ellos, muy, muy importante, el trabajo de Carmen Benedet, con la que he hablado tantísimas horas, y que me ha suministrado informaciones, no solamente sobre su establecimiento, sino sobre el panorama general, que conoció como nadie, y de la que es una de las mayores protagonistas. Es una de las galeristas pioneras en España. José Antonio Fernández Castañón, Oelías Caicoya, Miguel Ángel García Guerrero, y tantos, y muchísimos más. Aquí estoy destacando algunos de esos personajes importantísimos, para entender el entramado del circuito asturiano, y las relaciones, ya digo, con lo promocional. La tesis, ya digo, tiene esas dos grandes partes. Por un lado, la historia de cada uno de esos establecimientos, en sentido diacrónico, y luego este estudio, que es un poco a lo que atiende más este libro, es estudio casi de conclusiones ampliadas. Y, bueno, estoy publicando en artículos de revistas, y, bueno, en otras cosas, contribuciones en congresos, pues ya estudios monográficos, porque seguiré con ello. Entonces, esta es un poquitín la organización del estudio, antes del 56, y, bueno, siempre atendiendo al contexto, espacios promocionales, y comercio. Los comercios pioneros, que ahora me referiré a ello en el recorrido por imágenes, desde el 58 hasta el 70, hubo muy pocos establecimientos en ese tiempo, pero muy importantes, la eclosión de las galerías en los años 70, los 80 es un periodo un poco raro, y los 90 es cuando realmente el circuito se hace muy grande para luego reducirse. Y, bueno, pues ahí vemos un poquitín, para que veáis la estructura interior del trabajo, de ese contexto, instituciones, sociedades, entidades, están los Ateneos, están todos los espacios donde colecciones públicas y privadas, operaciones, en un larguísimo periodo de tiempo. Estos son los establecimientos que abordo y que trabajo, o sea, 561 establecimientos comerciales en Asturias, la mayor parte no vio de Gijón, instituciones, sociedades, entidades, 488, exposiciones y hechos artísticos relevantes, 199, colecciones, 178, y por personajes de distinta entidad, pero 513. Aquí tenéis una imagen de algunos de ellos. El de la izquierda de arriba es Aurelio Biosca, no operó en Asturias, pero la familia Caicoya tiene mucho que ver con Biosca. Fueron fundadores con los Palat y con Biosca de la galería en su primera etapa. Le acompaña en la parte superior Eduardo Vigil, personaje interesantísimo, albacea de testamentario de Baristo Valle, pero luego también trabajó en algunos otros establecimientos, hasta que tuvo el suyo propio, la famosa librería Atalaya, que luego dio origen a Cornión, en Gijón, abajo Carmen Benedet, y a su lado, Juana Mordó, con la que se asocia, año 64, y bueno, pues el resultado fue maravilloso. Y Felipe Santullano, obetense, un personaje interesantísimo, que hizo ya sus cosas aquí, en los años 50 primeros, que luego se va a Madrid, trabaja en otras galerías, y en el 65, entra a trabajar también en la galería de Biosca. Hay muchas relaciones cruzadas. Aquí tenéis algunos, algunos de los más importantes establecimientos que hubo en Asturias, antes del 56, aquí están Masabeu, Piquero, Basurto, que luego será Cristamol en Gijón, Estela también en Gijón, y luego esos otros que dije antes del 70, que son centrales, cada uno con un modelo diferente, Altamira, Cristamol, Atalaya, Benedetti, y Nogal, y luego ya esa sucesión, podríamos añadir más nombres, pero aquí tenemos algunos de los centrales, sigo, que luego me voy a referir a ellos. Bueno, esto es un poco parte de la estructura en la que se origina este libro, la empresa, el edificio, la arquitectura, es un poquitín la profundidad de lo que se trata, ya luego lo voy a referir, y algunas conclusiones en relación a lo que se trata en el libro. Surge todo en los escaparates de los comercios, de los bazares, que maduran en la segunda década del siglo pasado, hace 100 años. Realmente empieza a haber galerías, salones con una cierta estructura, es en Oviedo, y seguirá en Gijón también, porque esta es una historia de bicéfala, entre Gijón-Oviedo, Oviedo-Gijón, me da igual el orden, son las que concentran la mayor parte de las firmas, y las que van vertebrando el circuito, y además en distintos momentos siempre hay galerías importantes en ambas ciudades. La burguesía comercial tuvo un papel determinante, en este trabajo se hace una historia desde el año 18, incluso hemos conseguido informaciones contables, algunas de ellas siempre tan difíciles, lógicamente en este sector es así, de conseguir, pero tenemos incluso de esos comercios pioneros, sabemos cómo es la evolución de las comisiones de venta, el tema de la publicidad, que es tan importante en estos establecimientos, y la paulatina profesionalización, es todo un camino profesional que recorrer. Aquí tenéis un poco una gráfica, la que veis por el número de establecimientos, más o menos lo que representan, el 50 más o menos la mitad en Oviedo, el 37 en Gijón, y luego en Avilés, que tiene también sus luces, aunque no tanto en el comercio, como en el espacio institucional o promocional, como luego veremos. En el año 70 ya hay una galería totalmente independiente económicamente, que ya no depende de otros negocios, es la Galería Tassili de Castañón, y en los 70 y 80 proliferan los establecimientos, pero muchos abren y cierran. Será en ese periodo entre siglos, el del que ya nos vamos alejando, entre el siglo XX y el XXI, cuando los establecimientos adquieran unos niveles increíbles de infraestructura, de apoyo mediático, de ventas, de presencia, de visibilidad, para luego mermarse a partir de la famosa crisis por la quiebra de Lehman Brothers. La mayor parte de los establecimientos duran poco tiempo, aunque hay algunos que duran mucho, y se echa de menos que antes había, yo todavía los conocí, establecimientos de todo tipo. Es que, bueno, ya digo que no solamente se presentara lo último, sino galerías un poco más eclécticas, en las que también se diera salida a lo que ahora, por ejemplo, la gente que tiene, no coleccionistas, pero gente que tiene obra en casa, que no sabe dónde llevar ni dónde vender, pues ya no tienen casi dónde acudir. El arte contemporáneo, por supuesto, que es la esencia de una galería de arte, predomina. Aquí tenéis un poco la duración de algunos de los que más han durado. Podría poner muchísimo, luego me voy a referir con imágenes a ellos. Muchos de los establecimientos o negocios están ligados a establecimientos de venta de cristales y de molduras, papelerías, mueblerías, tiendas de objetos con carácter o de regalos. La mayor parte en los centros urbanos, también hemos estudiado eso, y la evolución en el plano de las ciudades de Gijón y de Oviedo, a partir de los años 50 ya hay galeristas mucho más informados, aunque sobre todo en los 70, y bueno, pues hay todo tipo de perfiles en cuanto a los promotores de estos establecimientos, muchos en locales de alquiler, algunos en propiedad, también hemos estudiado eso, y bueno, pues como pasa en Madrid, muchas de las mejores galerías han sido cubículos así, eso no tiene la mayor importancia, aunque ha habido infraestructuras espectaculares, como vértice o espacio líquido, ahí las tenéis, que han sido galerías muy importantes. Ahora vamos a hacer ese recorrido, también hemos abordado la cuestión de la relación con la ciudad, por ejemplo, el escaparatismo, muy importante, muy interesante, lo que veis a la izquierda es Altamira, en Gijón, todavía se conserva el local de la calle La Merced, ahora es una zapatería, pero ya digo intacto, además es uno de los pocos locales que se conservan de finales de los 50, en Asturias comercial, ya digo, muy interesante también el de Casa Esperanzona, que no sé qué va a pasar con ese edificio, porque también es de la misma época la reforma de ese local, y que son dos escaparates que quedan de esa época. La mayor parte de los objetos que se han vendido ha sido pintura, también otro tipo de objetos, hay galeristas que han sido muy hábiles en cuanto a la comercialización de obra pequeña, de pequeño formato, o de estampas también, y bueno, pues también vamos a hablar de algunos de ellos en el recorrido, ha habido sitio en el mercado para la pintura comercial, más comercial en algunas que en otras, pero también ha habido posturas de extraordinario compromiso con el arte de su tiempo. En el sentido de la venta de estampas, ha sido muy importante el papel de Carmen Benedet, ella misma, se puede decir que es que llegó a liquidar Grupo 15, de Madrid, aquí en Oviedo la liquidó ella, es decir, que bueno, que su inteligencia es extraordinaria, y la de muchos de estos promotores de los que vamos a hablar ahora. La relación con el circuito nacional, que se echa de menos, no solo en las galerías, sino en los espacios institucionales de Asturias, que parece que el circuito se ha hecho muy pequeño, bueno, todavía en los años 90 veíamos exposiciones de todos los artistas, o muchos artistas españoles, escultores, pintores, en la caja de ahorros, en otras salas, pues también estaba en las galerías, también por supuesto los artistas locales que han predominado, muchas veces las exposiciones y las iniciativas, incluso comerciales, salían de los grupos de trabajo, de las tertulias, no hay una buena galería sin un depósito de obra bueno, de calidad, bien nutrido, esto es muy, muy importante, también es muy importante como un establecimiento se proyecta, la imagen gráfica, ahí tenéis el logo de Tassili, maravilloso, hecho por Elías y Santa Marina, o sea, publicaciones tan cuidadas, aunque no ha habido una actividad editorial, ha habido publicaciones en muchas de las galerías, pero no ha habido una actividad tan relevante como en otros contextos que hemos estudiado. Más conclusiones, bueno, bueno, voy a dejar esto ya para pasar al otro, bueno, lo de la escasa duración ya lo habíamos dicho, no hay historias centrales, es decir, hay galerías muy importantes que están ahí en el panorama general español, pero no hay, no ha habido galerías que hayan marcado como en otros contextos, como hay muchas galerías que se están empezando a estudiar en el contexto madrileño, catalán, ya digo, hay que saber también dónde estamos, estamos en un contexto periférico, pero que sí se cualificó y se dotó de importantes espacios expositivos y también de galerías que han tenido un papel importante, pero no, insisto, central en el contexto general. Destacaría una decena de firmas de todo ello, bueno, fue muy importante la mitad del siglo XX para iniciar la recuperación de un circuito que había tenido sus primeros pasos antes de la guerra en los bazares y que empieza poco a poco una paulatina profesionalización y es muy interesante, ya digo, cómo se trabajaba en precario en los cafés, como el café Cervantes de la Escandalera, donde se reunía la tertulia en Aranco y fijaros cómo trabajaba, no esbozamos el ritual programa porque aspiramos a trabajar sobre la marcha y según ocurran los acontecimientos. Un programa es una cosa muerta desde el mismo instante en que se pregona y es muy desagradable caminar llevando un fiambre sobre las espaldas. Eran muy modernos, bueno. Y ya dicho esto, voy a hacer un recorrido rápido, pues un poco para que veáis en sentido diacrónico, pues un poquitín qué es lo que ha habido, según mi punto de vista. Bueno, antes ya digo, hablaba de que no solamente estudio las galerías, es importantísimo conocer qué pasaba, qué exposiciones había, qué eventos, qué espacios promocionales, qué museos, qué colecciones. Y bueno, pues uno de los grandes antecedentes, ya digo, incluso que tuvo una pequeña sección artística, aunque muy reducida, fue la exposición que tuvo lugar en el Real Hospicio en 1875, aquella exposición provincial, o la que hubo en Gijón en 1899, la famosa exposición regional, en la que hubo mayor presencia ya de artistas, incluso tenemos en el Museo de Bellas Artes, una obra de Antonio Fernández Cuevas, esa escuela rural que estaba expuesta en la colección permanente, que estuvo en esta exposición. Bueno, el panorama empezó a animarse, insisto, en ese periodo de entre siglos, también empezó a haber personajes muy notables, muy interesados por el arte, por la música, como Anselmo González del Valle, esa maravillosa casa de Anselmo González del Valle, luego conocida como de Concha Eres, los cafés, como ese café París en la calle Fruela, todavía se conserva parcialmente parte de la estructura en esos establecimientos de ahora, pues hacían recitales musicales, y se hablaba de arte, se decoraban también por artistas asturianos. Uno de los más importantes fue el café español, donde se reunía la tertulia La Claraboya, un grupo de trabajo, muy anterior al que acabo de referir ahora, en esas conclusiones previas, y que alumbraron en buena medida el circuito, aquel grupo de gentes interesantísimas, en las que había músicos, escritores, artistas, y que, bueno, que, ya digo, incluso organizaron exposiciones, ¿no? Bueno, en ese contexto no pueden faltar, ya digo, los Ateneos, el Ateneo Obrero de Gijón fue muy importante, ya se había fundado en 1881, pero su actividad expositiva fue muy, muy relevante en los años 20 y 30 del siglo pasado. Se conservan todavía unos pocos catálogos de mano, han llegado muy pocos, aquí tenéis los de Nemesio Lavilla, Alfredo Truán. Un poco antes también, ya digo, en cuanto a operaciones de venta, en 1894 había muerto, un día yendo a los toros, en Madrid, Dionisio Cierros, y, bueno, a su muerte se liquidó todo lo que tenía en su estudio de la calle Uría de Oviedo, donde hace poco Samuel Alarcón nos recordó que estuvo la cabeza de Goya o el cráneo durante décadas en esa casa donde estaba en Quinter, ahora no tenemos cabeza, y, bueno, ahí en esa calle Uría estuvo, también nació Vaquero Palacios y también tuvo su estudio Dionisio Cierros en esa misma manzana. Se conserva el catálogo de esa exposición venta, donde había 300 o cerca de 400 obras, ¿no? Bueno, para que veáis un poco el ambiente, había exposiciones en los escaparates, muchas veces ni siquiera eran exposiciones, se presentaba obra de artistas locales, La Victoria, qué pena cómo está eso, Casa del Río en la calle Uría o Casa Tuero, ahí abajo, en la calle Cima de Villa, Esperanza, abrió en el año 18 esa mujer tan interesante, Esperanza Álvarez Pebida, que era vendedora ambulante y que después, ya digo, abre su establecimiento de antigüedades y que todos conocen, seguramente los que estamos aquí entramos y echamos de menos, ahí lo tenemos, también en ese mismo entorno se hicieron exposiciones, andando ya en esa década, ya incluso llegando a principios del 21, muy importante por lo que concierne a esta casa en la que nos encontramos, ¿no? El Centro de Estudios Asturianos organizó una exposición muy importante en el año 21 en el Círculo Católico Obrero que estaba ahí, un poco más allá, en esa manzana, que parece ser que va a ser dentro de poco un centro artístico, ¿no? Y bueno, la Universidad de Oviedo, igual que el Instituto en Gijón, tuvo mucho que ver con la promoción artística, con las exposiciones, como la del año 16, la famosa primera exposición de Bellas Artes, o la del 18, de esta, estoy buscando el catálogo desde hace como 15 años y no renunciamos a buscarlo entre varias personas, pero ya la hemos buscado por tierra, mar y aire, sabemos que existe. Bueno, muchas veces la actividad expositiva se trasladaba, visitar exposiciones era algo que se hacía dentro del ritual del domingo, ¿no? En Oviedo muchas veces se iba a misa de 12 a esta iglesia actual de San Isidoro, el Real, y luego se paseaba por la vecina calle de Cima de Villa, se veían los escaparates y a partir del año 18 ya los salones. El primero que hubo fue el abierto por Masabeu, por la familia Masabeu, ya digo, no en esta casa Masabeu que veis enfrente, aquí tenéis, ya digo, la casa Masabeu de 1885, sino la que está enfrente, que veis al final a la derecha que es la portada del libro, que era un teatro, el teatro Obies, que compran para alojar el bazar Masabeu, un gran centro comercial abierto en el año 4, pues bien, en el año 18 dentro de ese enorme centro comercial que iba hasta la calle del Peso, pues funcionó un pequeño salón, un pequeño salón en Gijón, en paralelo abrieron también un establecimiento maravilloso en la calle Corrida donde también se hicieron exposiciones al poco, es decir, esto es una historia de dos siempre, y también en Gijón el bazar Piquero abrió casi al unísono también su gran bazar, aquí tenéis una imagen del bazar, esta es del Ridea, también nos ha servido muchísimo los materiales de esta maravillosa biblioteca también llevada y ya digo, desde los años 10 ya digo, esa firma año 18-19 ya digo, Masabeu Piquero, luego esa firma va a seguir con el arte y con las exposiciones más tarde cuando cambie de razón social y pasa a ser García y Escobedo, aquí tenéis interiores de esos establecimientos ya en los años 20 donde veis que había cuadros, esculturas, con lo cual era un ambiente artístico importante y esa firma Piquero también había abierto en Oviedo, es decir, Masabeu nace en Oviedo y abre en Gijón y Piquero que da una firma de Gijón abre también en Oviedo, esta vez en la calle Uría y en la calle Uría se hizo, por ejemplo, esta exposición de Vaquero y de Casariego conjunta, fue su primera exposición en el año 19 y este documento que nos ha prestado Egaña, Kiko Egaña, a que le agradezco muchísimo, fijaros, catálogo de manos, es que esto es una rareza extraordinaria porque se conservan poquísimos, el de Masabeu lo llevaba Martín Masabeu, también hemos recuperado su historia y bueno, pues se hizo un papel muy interesante y controló los movimientos de venta, se editaba los catálogos, es decir, hacía todo lo que, aquí estaba el Bazar Masabeu y hemos recuperado recientemente, hace pocos años, esta fotografía que es la única que se conserva hasta la fecha del interior del salón del Bazar Masabeu, en una exposición de los años 20 y bueno, se puede ver parcialmente la sala, la obra de pequeño formato, esta es una exposición de José Uriá y Uriá, incluso se ven los catálogos de mano encima de esa mesita, es una foto que hemos recuperado recientemente y también ellos llevan en la mano el catálogo, este es el ambiente que se podía ver en una sala el mismo tiempo en Madrid o en Barcelona abajo, Dalmau o Nancy en Madrid o las Galerías Layetanes en Barcelona aquí tenéis Nancy y Dalmau fijaros como se decoraban las salas en esta época con muebles incluso con vegetación de todo, también se decoraban las exposiciones de la Universidad de Oviedo siguiendo en esos años 20 también conservamos este catálogo de mano del Bazar Masabeu que está en la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias en su fondo documental y en ese fondo documental se expusieron por ejemplo esta obra de vaquero que estáis viendo aquí tenéis el catálogo es que son insisto muy pocos los que se conservan de esta época también la biblioteca de Asturias gracias a estos personajes que están olvidados que tanto han hecho como el catedrático serrano con reunir esa increíble biblioteca que está en la biblioteca de Asturias y bueno compilaron estos materiales que si no no hubieran llegado año 27 es la exposición que veíamos antes la imagen y tenemos incluso la contabilidad en el caso de la Casa Masabeu Evaristo Valle también la tenemos aquí con esta obra que también se conserva o Robles que también ya digo expuso monográficamente aunque ya digo no tuvo mucho éxito este catálogo de mano recientemente ingresó en el archivo del Museo del Prado y es de Cecilio Plag que fue seguramente en una de las exposiciones más importantes que tuvieron lugar en Asturias antes de la guerra en cuanto a monográfica por la relevancia de este gran maestro incluso maestro de artistas asturianos aquí lo tenéis con esas notas de color características que exponía y bueno no hemos olvidado nuestro estudio la presencia en los años 20 como esta del año 26 la gran exposición de artistas asturianos que se hizo en el Palacio de la Biblioteca en esa sociedad española de Amigos del Arte que también tenía su sede y del que se conserva el catálogo y algunas imágenes la primera gran exposición colectiva de artistas asturianos fuera de Asturias que tuvo lugar en Madrid y que fue muy importante para nuestro circuito poco después ya digo el Ateneo Popular de Oviedo que no fue una sala comercial tampoco pero que es que no puede haber comercio sin promoción hizo una labor muy importante en los años 20 y 30 con exposiciones como esta de Goico Aguirre ya de escultura incluso que tuvo lugar en Oviedo o el Ateneo del Angreo este es el único tarjetón que se conserva de una exposición de ese impresionante ya digo es que estos Ateneos en estos años tenían una línea muy moderna en este caso a cargo de Bataller que luego será conocido en la posguerra en los cafés como estos de Avilés el Imperial también hubo exposiciones y la última gran exposición antes de la Guerra Civil fue esta en Avilés ¿por qué? porque en Avilés veraneaba desde los años 20 tuvieron mucha suerte con eso José Francés el gran crítico de arte de la España de la época veraneaba en la comarca y debe ser que esos veranos tan largos le estaban para mucho tres meses allí y bueno pues montó exposiciones durante todos los años 20 y 30 impresionantes en la villa montó una delegación de la Sociedad de Amigos del Arte y la mayor exposición de arte asturiano que se había hecho hasta la fecha fue esta en agosto del 34 luego llegaría el octubre del 34 y pasado ese octubre del 34 todavía Magín Berenguer llegó a realizar en el salón de arte del mítico Café Peñalba que también tuvo su salón de exposiciones y de ventas y ahí tenemos una foto publicada que está Isabel Ruiz de la Peña en tu libro y ya digo y el catálogo de mano en la colección de la biblioteca de Asturias que nos ha nutrido también bueno llega la guerra y bueno los desastres que todos conocemos aquí tenemos en esta colección de postales se ve el edificio ya reconstruido por Omaña el edificio de la universidad después del 34 aunque luego sufrió daños es muy interesante esta imagen y bueno pues ese obiedo burgués que se había ido dibujando empieza a sufrir también graves secuelas hay una serie de personajes que se están recordando muy interesante el papel de Catedrático Serrano al que antes me estaba refiriendo o de Ramón Pérez de Ayala o de Merequíades Álvarez esa generación del 14 que tenemos que hablar de ellos y que ahora el Museo de Bellas Artes de Asturias está recordando con esa obra invitada con este maravilloso retrato de Zuloaga personaje absolutamente central bueno con la ayuda de tantos y bueno también refiriéndonos a este edificio porque antes hablaba de la universidad y del Instituto de Gijón Instituto Jovellanos también este edificio tiene mucho que ver con la actividad expositiva a lo largo de muchísimas décadas y con el arte y con las exposiciones la primera institución después de la guerra civil fue el centro coordinador de bibliotecas y bueno aquí tenemos alguna de esas imágenes de todo lo que se puso en marcha y enseguida empezó a haber exposiciones en este edificio en este palacio de Toreno en la universidad sigue habiendo exposiciones y bueno y también por ejemplo en lugares como educación y descanso esas nuevas instituciones nacidas nada más acabar la guerra donde por ejemplo presentaron su obra Antonio Suárez y Rubio Camín su primera exposición pública y en ese despertar hubo un paso ya digo en el año 42 la famosa primera exposición nacional de arte que fue el primer gran evento que tuvo lugar en el reconstruido edificio histórico de la universidad incluso se conserva una película donde hay fotogramas de la exposición que también hemos recuperado en esta investigación aquí tenemos el catálogo de mano y algunos de los fotogramas que he puesto ahí de la exposición del 42 donde estaba esta obra por ejemplo de la Junta General actualmente de José Ramón Zaragoza y mientras en esa posguerra en Madrid se empezaban a abrir camino algunos galeristas como Biosca que venía de experiencias anteriores en Madrinas en Barcelona y empezó a reunirse allí la famosa Academia Breve de Pintura esos cenáculos restringidos donde se empezó a hablar de pintura y se empezó ya digo poco a poco a montar otra vez el circuito expositivo incluso antes se hablaba de la exposición del año 26 de artistas asturianos en el año 41 tiene lugar la segunda gran exposición de artistas asturianos fuera y fue en la Galería Biosca tuvo lugar en esa galería y es por esa fundación con los Caicoya por el medio y otro asturiano en Madrid sería Peña un arquitecto Emilio que bueno que se va ya su padre también estaba en Madrid que trabajó para el Catastro y que montó una mueblería con una galería que fue muy importante por la presentación de sus exposiciones y dio cabida al arte asturiano estamos en la más dura autarquía y hemos recuperado documentos importantes ya digo para ver cómo eran las ventas con anotaciones porque esto procede del archivo de la galería mientras otros personajes llegaban a Madrid que luego serán interesantes para lo que nos ocupa como Tomás Serral bienvenido de Zaragoza de experiencias anteriores y con gran proyección y que luego va cuando deje el local de la calle Arenal de su famosa de su famosa galería Clan lo va a tomar en traspaso Carmen Abril Asturiana de Oviedo que se va a instalar allí que va a abrir la famosa firma librería Galería Abril que va a ser muy moderna en los años 50 y que será uno de los lugares que frecuentará Carmen Benedet mientras volviendo a nuestro contexto acabo enseguida no voy a entretener tanto Basurto ya digo es uno de sus primeros bazares es un bazar pero que se desarrolla desde el año 35 por lo menos empieza a haber exposiciones y va a llegar va a cubrir una buena parte de la posguerra es decir es como un reducto que queda de ese mundo anterior que se va a adaptar y va a sobrevivir Casa Basurto en plena calle Corrida que luego va a cambiar de razón social en los años 40 por Cristamol aquí tenemos una de esas exposiciones ya en los años 40 avanzados en este caso de Mariano More y en esa misma década a finales de los años 40 empieza a haber en Gijón un despertar importante en el circuito grandes exposiciones los famosos salones de Navidad como ese que veis ahí y en Oviedo ya en los primeros años 50 lo que antes hablaba la tertulia en Aranco en el 53 se empieza a reunir en el café Cervantes de aquí al lado en la escandalera y empiezan a trabajar para traer exposiciones importantes a Oviedo empiezan a operar en el circuito incluso llegan a traer esta maravillosa exposición de la joven pintura española en el 56 aquí tenéis algunos de los catálogos de las exposiciones que se hicieron en aquella época incluida una de Camín y ese grupo de trabajo reunido en el café cada día donde había funcionarios escritores artistas muy interesante criticaba mucho a los del café Peñalba era un estudiante realmente y aquí está Felipe Santullano que además organizará esa gran exposición de artistas asturianos la más importante quizá de la década del año 54 el gran homenaje de todos los artistas asturianos al mismo tiempo en esa misma época empieza a trabajar qué pena que hayan derribado este edificio era una maravilla hubiera sido una preciosidad como complemento de la escuela de comercio del instituto esta piecita que todavía llega a conocer y que conoceríais el que fue el Ateneo de Jovellanos de Gijón donde además hubo una sala también después pero sobre todo fue la sede del Ateneo Jovellanos aquí tenéis alguna imagen que también hemos recuperado y hacían exposiciones muy interesantes también aquí al lado en Recoletas aquí en la sede del Rectorado también hubo una pequeña sala que se llamaba así que en esos 50 también empezó a organizar algunas exposiciones y mientras en la diputación la colección la colección que se había traído de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y que estaba malviviendo en ese palacio de la Corporación Provincial y llegaban novedades en el año 56 abre el Salón de la Obra Social y Cultural no somos conscientes del nivel que tuvo el circuito asturiano en los años 50 ya nos gustaría ahora viendo los dineros que había entonces pero es que este centro de la escandalera como lo echamos yo lo conocí ya en los 90 finales de los 80 y hasta que cerraron en el 96 pero es que este sitio vamos fue modernísimo estaba muy muy equilibrado y bueno pues lo echamos de menos bueno también hubo antes incluso tuvo su salón provisional aquí a finales de los 40 es decir que es una larga trayectoria de muchas décadas la que cubrió la caja de ahorros donde también se hacían ventas esto es importante para lo que nos compete aquí tener los murales que están todavía aquí en Arguelles 27 y que espero que algún día acabe en el Museo de las Artes de Asturias porque esos murales de Paulino Vicente el Mozo son muy representativos del arte asturiano de los 50 allí estuvo lugar esa primera exposición del paso fuera de Madrid luego fue en el Ateneo se había inaugurado con esa exposición del apostolado del Greco en 56 luego en el 86 se volvió a repetir y en Gijón también abrió una sala maravillosa ahí en la sede de ese edificio precioso de Negrete en la Plaza del Carmen y mientras ya digo todo ese caldo de cultivo de tertulia naranco caja de ahorros envalentonó a una serie de promotores para que abrieran sus establecimientos comerciales Eduardo Suárez abre Altamira una galería mínima maravillosa con una programación exquisita en los años 50 60 y 70 y aquí tenéis algunas de esas imágenes con ese escaparate maravilloso que se conserva dibujado por Negrete a quien se recordó este año también aquí tenéis el escaparate y el letrero que ya no está fijaros lo moderno y la relación con lo que había o sea esto es esto fue tremendo aquí tenéis alguna de esas exposiciones el interior con aquellos muebles que luego fueron sustituidos para separar los espacios esos suelos y bueno las tertulias que luego tuvieron lugar arriba en el altillo bueno y en Oviedo el mismo año poco después Francisco Cima de Villa el padre del ceramista de Manolo abre una galería modernísima importantísima que fue Cristamol además Francisco Cima de Villa estaba muy bien relacionado con los galeristas de Barcelona de Madrid y bueno era un hombre muy informado la primera exposición fue de vaquero que tanto apoyó a las galerías asturianas y fijaros que ya hemos puesto un catálogo del año 19 vuelve a salir y volverá a salir aquí tenéis la inauguración de esa maravillosa sala que estaba en la calle Merquíades Álvarez donde hubo exposiciones importantes como esta por ejemplo de Úrculo pero no solo ahí antes en los nombres que ponía al principio estaba el de el de Pérez Las Clotas que fue un nombre elegantísimo que muchos conoceríais que ya murió hace unos años y que me dibujó maravillosamente bien el panorama de Gijón en la época y de Oviedo y bueno tuvo mucho que ver con ambas ciudades además sus libros están en la están en la biblioteca del campus de Viesques y bueno un nombre muy generoso y bueno que ya digo también estaban por estos cenáculos y también aparte de bueno tuvo mucho que ver con la tertulia de Naranjo de la que antes hablaba que estaba ahí en ese cotarro pero también estoy pensando en la Bislao de Arriba el padre de la Bisazcona otro personaje interesantísimo que me trató genial y que me dio muchísima información muy valiosa que fue el que animó culturalmente la cava del Café Rívoli donde se ponían incluso grabaciones de jazz en los años 50 finales 60 o otro personaje maravilloso Ibaseta Gijón con su sotanín todo esto nuestro circuito todos ellos con su famoso Museo del Gallo o esta pintura de Torga otro pintor olvidado todo esto está olvidado en esos años 60 Atalaya se anima ya esa librería de Eduardo Vigil a la que antes me refería que abrió en el 61 en el 64 ya empieza a hacer exposiciones aquí tenéis a Eduardo Vigil y hacía exposiciones como estas Camín que está perfectamente estudiado por Marisol Álvarez o Juanes que ahora está en el Reina Sofía grandísimo fotógrafo ya los puso él Estela había trabajado antes allí y bueno llegamos ya en esos años en ese mismo año 64 Juan Amordó abre en mayo en Madrid su galería y se asocia con Carmen Benedet aquí tenemos el edificio donde estaba su establecimiento y bueno pues que no nos sorprenda pensar que es que lo que hacía lo que programaba Carmen Benedet en los años 60 y 70 es que había colas había colas para ver exposiciones como esta de Barsé de arte sonoro y aquí está su despacho de trabajo y bueno relacionada con los mejores solamente traía a Picasso a Miró pero todos los informalistas españoles conocían a Carmen Benedet y era un espacio mínimo donde se informó de cómo había que iluminar le asesoró Vaquero le dibujó la sala le dijo le trajo los focos estos de Phillips porque la vinculación de Vaquero con Hidroeléctrica del Cantábrico el tema de la luz es muy importante dio luz Vaquero a muchos también inauguró la sala de Benedet y bueno pues es que el fondo de galería que tenía que presentaba por ejemplo en los veranos hasta que empezaba la temporada y ese archivo ese archivo que todavía sigue con él que nutrió es que este archivo ya lo quisiera el Reino Sofía porque claro cubre más de 60 años de trabajo diario son cientos de miles de documentos de prensa y de impresos que no tiene nadie y que es un esfuerzo inmenso el que ha hecho durante muchísimo tiempo esta grandísima promotora relacionada con todas estas mujeres de primer nivel como ella Cefa Seiker Elvira González Margarita de Lucas Gloria Kirby Genia Niño que están ya digo es una más de ellas aquí tenemos esa época al final de los 60 abrió otro establecimiento mucho tiempo más tarde de Biosca porque antes hablaba de Biosca y como los caicos ya habían participado de esa fundación año 40 y bueno en el 69 abre su propia mueblería con galería es ese modelo de mueblería con galería que ya tenían en la cabeza y bueno es otra propuesta que luego iría evolucionando con un espacio que también aportó al circuito y que bueno tenía ese salón tan lujoso confortable antes sabéis que tenía un sofá alrededor de ese pilar y con un lujo extraordinario ese confort los muebles y bueno como dio cabida también a muchos pintores Carabia hizo el logotipo otro pintor interesantísimo paisajista y bueno pues ya digo dieron cabida muchas propuestas interesantes Casariego Tamayo Marisha que tenéis incluso publicaron libros muy interesantes sobre Sirio y bueno ya para acabar este último tramo en los años 70 el circuito Madura se abre el museo Jovellanos en Gijón año 71 empieza todo a moverse también muchas galerías en el año 70 Tassili a cargo de Castañón al que antes me refería que tenemos con Eduardo Brúculo y otros un auténtico manifiesto de galería por la modernidad en un local maravilloso la calle Uría diseñado por Menem de Cebia que luego diseñaría Vértice tiempo más tarde y bueno donde se reunía Astur 71 es decir se daba cabida a lo nuevo se nutrió también de un importante fondo de galería tengo que ir rápido que si no ya esto es muy largo para vosotros y bueno pues aquí Ibarrola Millares equipo crónica conviviendo en un equilibrio que ya siempre defendió Carmen Benedet hay que exponer circuito nacional y asturiano equilibradamente consagrados y noveles y lo hicieron muy bien aquí tenéis otro aspecto de la exposición de equipo crónica la última que hizo allí fue Fernando Alba con esta modernísima exposición de esos troncos años 79 abrieron incluso una galería madre como se fumaba en la calle en la calle dedicada solo a arte gráfico esta es la inauguración y en Gijón Carmen Suárez Cortina otro personaje interesantísimo abre tantra todos recordamos esos cuadernos maravillosos que editó esa galería que apostó tanto por artistas como Navas Quest o que hizo de espaldas a Aurelio Suárez aquella exposición que enfadó tanto el artista que llegó ahí con los catálogos y tirárselos ahí encima también hubo otro tipo de establecimientos que sumaron otro tipo de propuestas como Murillo inaugurada con una gran exposición de Paulino Vicente que vendió todo y que bueno que ya digo con un local que es una pena que haya desaparecido que pena hace muy poco porque bueno estos locales aquí tenéis el local inaugural o Botichel en Gijón tantísimos establecimientos en un tiempo en el que lo nuevo se habría paso había otro sitio para otras cosas y bueno los establecimientos son muchísimos aquí tenéis algunos de ellos voy a pasar para llegar porque al final de los 70 abre Tioda en Gijón especializada sobre todo en la venta de arte antiguo de artistas fallecidos del siglo XIX y XX asturiano con Castañedo otro personaje interesantísimo y ese mismo año al tiempo en Oviedo una firma muy moderna Juan Gris con Maracalvo como veis es un sinfín de establecimientos que se van abriendo en los años 80 quizá uno de los más interesantes sin duda Corneón que todavía sigue y que toma el relevo de Atalaya es decir Eduardo Vigil traspasa a Amador Fernández Carnero su firma aunque él le va a dar su propio sello y su propia personalidad es la galería de Pelayo Ortega es la galería de tantos artistas asturianos primero un círculo más reducido aquí tenéis algunas imágenes del establecimiento en sus primeras épocas Camín fue una presencia muy importante y fue la primera galería además después de una pequeña incursión de Benedet en las ferias en la que se mete en arco por primera vez escornión y bueno siguen abriendo los años 80 firmas como esta de Valdez Van Dyck ahora ya está Aurora Vigil en Capua pero bueno que ya digo más dedicada primero al arte comercial y luego ya poco a poco va derivando hacia el arte más contemporáneo otro galerista exquisito Miguel Ángel García Guerrero Durero que echamos de menos porque por su exquisita sensibilidad por cómo trabajaba la obra pequeña la obra sobre papel en la calle Covadonga de Gijón se dedicó mucho tiempo a Aurelio Suárez y también a Luis Fernández también hizo exposiciones como esta de Navascoés ese momento los años 80 empezó a operar fue muy importante en nuestro circuito la Casa de Cultura de Avilés por ejemplo con personajes tan interesantes también quiero recordar a Busto que animó muchísimo esa sala junto con Ramón Rodríguez o también habría la Sala Borrón año 87 importante para presentar el arte joven ese arte en la calle Calvosotelo de Oviedo y había un montón de espacios que también trato en mi tesis espacios alternativos e independientes en esa fresca generación de los 80 bruto aquí lo tenemos bueno este es un poco el ambiente que había la muestra de artes plásticas el centro de arte ego llegará enseguida y en el año 90 abre la Galería Vértice que va a ser la galería hegemónica la más importante del final del siglo sin duda espacio increíble primero empieza en un local de Manuel Pedregal que era muy parecido al de Durero de hecho tiene mucho que ver en su origen pero luego empieza a ser luego ya en el 96 se traslada a ese maravilloso espacio que todos recordamos que cubrió una etapa impresionante hasta el año 2013 en su cierre en un local donde habían estado almacenes generales esta es una foto de la sala anterior donde también había exposiciones muy buenas y aquí está el espectacular espacio de más de 700 metros cuadrados con una programación exquisita que hizo muy grande el circuito asturiano y ya voy acabando con ese maravilloso lucernario en ese tiempo se actualizan incluso otras galerías se reforman Corneón también modifica traslada la sala a la parte baja ahora la ha trasladado a todo el local sobre todo a la parte de arriba porque ha suprimido la librería o intentos ya digo de hacer un espacio como este de Centro de Arte Dasto que duró poco tiempo en la Tenderina aunque tuvo otras galerías antes y después maravilloso centro del 2001 esta es la de la calle San Vicente y ya en esa línea final en el 2000 ya digo espacio líquido con ese espacio increíble de mil metros cuadrados en Gijón dedicado también a ese momento de ferias de nacionales e internacionales cambia totalmente el sistema y bueno muy importantes los almacenes de estas dos galerías aquí tenéis alguno de esos aspectos y ya para acabar esta imagen de cierre de Ignacio Martínez de ese espacio de la Galería Nogal al que antes me había referido donde tanta madera se veía porque era una mueblería y que esencializó Guillermina Caicoya ya digo en su última etapa para presentar sus propuestas ya las suyas no las de su padre que también hizo su papel y ahora pues ahora está en la calle Principado pero bueno ahí lo tenemos y yo creo que con este repaso simplemente quería dar cuenta de la cantidad de establecimientos de las biografías que son importantes que fueron aportando y otras muchas que no puedo citar porque estaríamos cinco horas y bueno si queréis comentar alguna cosa alguna pregunta porque son muchos los que trabajaron aquí para el arte y que siguen en esa brecha muchas gracias Juan Carlos pues está apasionado bueno no da tiempo a más yo tampoco quería hacer dos horas pero sí ya está hablando varias horas cuantos recuerdos además es una exposición magnífica graciosa y bueno un comentario alguna cosa ella a ver sigue en manos de Carmen es propiedad de ella y de momento sí sí lo tiene en un almacén sí 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 sigue siendo o sea sigue estando en sus manos es a ver ese archivo es increíble exactamente porque es fundamental eso porque pensemos en la triste historia que han tenido los museos de arte contemporáneo en España la cantidad de museos que ha habido fracasados entre comillas museo de arte moderno yo que sé el museo español de arte el museo español de arte contemporáneo también el MEAC y bueno ahora Reina Sofía es un museo muy joven es decir el museo Reina Sofía en sus almacenes está lleno de obras de las que no hay mucha información mucha de esa información está en los efémera que da cuenta del recorrido comercial y expositivo de esos artistas en la prensa que ya ha reunido de hecho lo ha visto Reina Sofía ese archivo saben que existe ya digo es que eso realmente ayudaría enormemente no solamente a miles casi miles de investigadores sino a documentar y a poner en valor también económico las colecciones de arte español contemporáneo más que las asturianas es decir quizá más su sitio aunque también cubre lo asturiano es mucho más ambicioso que lo asturiano es que cubre todo lo español pero es que ahí también hay correspondencia está todo es decir las cajas de Miró no las tiene la Fundación Joan Miró o las que tiene sobre Picasso porque son cajas y ahí claro son cientos de miles de noticias y cientos de miles de impresos que muchos no tenían depósito legal ya y bueno es una maravilla además de las mejores galerías de Maer de Juana Mordó de todos es alucinante lo que tiene sí a mí me parece una pena yo sigo teniendo un gusto relacionado con Carmen de hecho me escribió que mi padre es un engajador y es una pena después de tantos esfuerzos que hemos llegado haciendo para la importancia no soy yo para decir lo que has hecho maravilla pero no soy como decir que ninguna institucional estudiar la española el archivo histórico de Asturias sería maravilloso por los locales que tiene y porque como están con esa política de ingresos de fondos tan variados y tal lo digo porque yo creo que sí que sería un sitio ideal por capacidad porque sí 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 lo sé bueno que caso es que lleguen a un acuerdo y que eso no acabe de mala manera eso es lo que ojalá ojalá sea porque el trabajo de ella es que son miles de horas de trabajo no solo es el reunirlo y de esfuerzo económico también de comprar todas esas publicaciones pero es que eso es para documentar el arte español contemporáneo pensemos en que está todo el recorrido de los artistas ahí es que eso ¿quién lo tiene? nadie nadie pues nada pues nada muchas gracias por estar aquí y otro aplauso de la oferta 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 pues nada no mira el reloj que se te lleva para una que se me viene que se me viene de la oferta que se me viene que se me viene que se me viene que se me viene